El Este Da lo mismito que el Sur Yo como tu luz No sé dónde voy Yo quiero estar Donde tú estás Un charco Pa' una pulguita del mar Una linterna es el sol Un chihuahua manja Yo quiero estar Donde tú estás Y si al tiempo Le da por echar pa' atrás Ahora soy un bebé Mañana vuelvo a nacer Me da igual Yo te vuelvo a encontrar Donde tú estás Donde tú estás Es mi casa Donde tú estás Yo te vuelvo a cuidar Donde tú estás Tú eres mi casa Donde tú estás Yo te voy a cuidar Donde tú estás Tú eres mi casa Yo te voy a cuidar Tú y yo nada más Tú eres mi casa Tú eres mi casa Tú eres mi casa Tú eres mi casa Tú eres mi casa